A Jesús no se le hacía fácil resucitar a un muerto. Los evangelios nos cuentan muy pocos casos, pero son extremos que nos muestran hasta dónde puede llegar el amor de Dios, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llegar con nosotros. Tenemos el reto de los muertos en vida por el alcohol, la droga, la violencia, la deshumanización, el egoísmo. El Dios de la vida nos necesita y nos quiere acompañar para llevarla a los infiernos de la muerte. Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, décimo domingo del tiempo ordinario, le pedimos al Señor por todas las personas que están aquí presentes en la Eucaristía, pero al mismo tiempo las personas que en estos momentos están presenciando, están viendo nuestra Eucaristía a través de la televisión. Un abrazo muy especial a todas las personas enfermas, a quienes están en los distintos centros de salud públicos y privados. Al mismo tiempo, nuestra oración por las personas que están privadas de libertad, que el Señor les consuele, les conceda mucha fortaleza. Pedimos al Señor por los drogadictos, pedimos al Señor por las personas que están padeciendo en su vida enfermedades muy difíciles, como el SIDA, el cáncer, entre otras. Pedimos por ellos para que el Señor, en su inmensa bondad, les dé la fortaleza espiritual. Que Dios, a través de esta Eucaristía, el Señor nos conceda mucha sanación y mucha paz. Amén. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, pidiéndole a la providencia que tenga misericordia de nosotros. No porque seamos malos, sino porque somos débiles. Y arrepentidos, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Con alegría, alabemos a Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas, y concédenos inspirados por ti, pensar lo que es recto, y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive, reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios. El Señor nos habla. Prestemos atención. Tu Hijo está vivo. Primer, del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces, la mujer le dijo a Elías, ¿qué te he hecho yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo? Elías le respondió, Dame acá a tu hijo. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía, y lo acostó sobre el lecho. Luego, clamó al Señor, Señor y Dios mío, ¿es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado, haciendo morir a su hijo? Luego, se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al Señor, diciendo, Devuélvele la vida a este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías, y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo llevó abajo, y se lo entregó a su madre, diciendo, Mira, tu hijo está vivo. Entonces, la mujer dijo a Elías, Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que tus palabras vienen del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor los que lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, y en la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertite mi duelo en alegría. Te alabaré por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Dios quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el Evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente, ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces, dijo Jesús, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto, se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Santo Evangelio. Se nos perdone nuestros pecados. Podemos sentarnos, mis queridos amigos, en el Señor. Bien, estamos en el décimo domingo, de el tiempo ordinario. Y en este domingo, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra verdadera disposición para actuar con misericordia. La primera lectura de este día es del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Y vemos allí que Dios no castiga el dolor, el sufrimiento, proviene de la naturaleza. El dolor, el sufrimiento proviene de la naturaleza. Sea de la realidad del universo, de la tierra, sea también de nuestra naturaleza humana. De ahí muchas veces viene el dolor, viene el sufrimiento. Por ello, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza. La segunda lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 19. Pablo se esmera por producir a través del Evangelio a Jesús. Pablo se esmera por producir vida a través del Evangelio de Jesús. Recordemos nosotros que es Jesús quien rescata a Pablo, lo convierte y lo envía para una misión específica. Hacer lo mismo que ha hecho con él a costa de su vida. Pablo se encarga de anunciar a Jesús. Esa es la misión de Pablo, anunciar a Jesús a costa de su existencia, a costa de su vida. Luego tenemos la tercera lectura que es del Evangelio de San Lucas capítulo 7 del 11 al 19. Expresa por supuesto este Evangelio nos lleva a pensar al reflexionar, nos coloca ante el ineludible compromiso cristiano de atender las tragedias, el dolor de los demás, de no ser indiferente. el Papa Francisco lo ha dicho muchísimo, que no seamos nosotros indiferentes frente al dolor, frente al sufrimiento de los demás. De hecho, la lectura, la munición de este día, muy hermosa, muy bonita, a Jesús no se le hacía fácil resucitar a un muerto. los Evangelios nos cuentan muy pocos casos, pero son extremos que nos muestran hasta dónde puede llegar el amor de Dios, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llegar con nosotros. Tenemos el reto de los muertos en vida por el alcohol, la droga, la violencia, la deshumanización, el egoísmo, la maldad, la corrupción, la envidia, el pecado, son situaciones que están allí. El Dios de la vida nos necesita y nos quiere acompañar para llevarla a los infiernos de la muerte. Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero esa vida que nosotros recibimos de Dios también estamos llamados a transmitirla a los demás. Ayudar que la persona viva en alegría, ayudar que la persona viva en paz, ayudar a la persona a que viva en eudaimonía, un término griego. Eudaimonía, que viva en felicidad. Y para ello nosotros tenemos que acercarnos al dolor, al sufrimiento de las personas. Recordemos esas obras corporales, dar de comer al hambriento, obras de misericordia, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, asistir al preso, dar posada al peregrino, sepultar a los muertos y las obras espirituales, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al afligido, tolerar los defectos del otro, hacer oración por los difuntos y también por los vivos. Que el Señor Jesús en este día nos ayude a cada uno de nosotros a acercarnos al dolor y al sufrimiento de los demás. Señor Jesús, danos tu gracia, bendice nuestra vida, danos esa fortaleza que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, a empeñarnos por hacer el bien, a empeñarnos por dar lo mejor de nosotros, sobre todo a quien padece, a quien está sufriendo, a quien está pasando por momentos de dolor. Yo suplico en este momento por todas las personas que nos están viendo en este momento para que el Señor los ayude, para que el Señor les conceda esa paz, esa alegría interior y también después de haber recibido estos dones de Dios, poder abrir nuestra alma, abrir nuestro corazón al dolor y al sufrimiento de nuestros hermanos. Señor Jesús, bendícenos y ayúdanos en todo momento a hacer el bien y haz que nuestro corazón se llene de armonía, de paz y de felicidad. Amén. 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 Vamos a continuar nuestra misa con la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerte sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a continuar nuestra misa con las oraciones de los fieles. hermanos, presentemos confiadamente nuestras oraciones al Señor que está presente en medio de nosotros y vive y viene en auxilio de nuestras debilidades. Digamos juntos, danos vida, Señor, según tu promesa. En tu misericordia, Señor, acompaña tentaciones de tristeza y desánimo, infúndele tu vida, tu aliento y la plena certeza que la gloria de Dios es la vida del hombre. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, según tu promesa. En tu misericordia, Señor, consuela a todas las familias que han sufrido la muerte de un ser querido y a todos nosotros danos las palabras y los gestos que convienen en esos momentos. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, según tu promesa. En tu misericordia, Señor, bendice a los cristianos que hoy son perseguidos y enjuiciados a causa de su fe para que sepan testimoniar con valentía el triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, según tu promesa. En tu misericordia, Señor, acompaña quienes han sido llamados a una vida de consagración al Señor y experimentan hoy la tentación del abandono para que resuene en su corazón el continuo llamado de Jesús a seguirlo. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, según tu promesa. En tu misericordia, Señor, quédate con nosotros para que después de haber celebrado esta misa dominical resuene en nosotros tu palabra, no como invención humana, sino como revelación de Jesucristo. Roguemos al Señor. Danos vida, Señor, según tu promesa. Señor Jesús, que te haces cercano a los que sufren. Escucha nuestras súplicas y cólmanos de la plenitud de tu vida para que podamos ser testigos de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística con, valga la redundancia, la liturgia eucarística. no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo que no lo hizo. Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso que su mensaje escuchó para aceptar su misión. Para aceptar su misión Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad y justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque no has convocado nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del único pan Pagartido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia y con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío gracias Señor por tu amor por tu presencia por tu bondad por tu misericordia gracias Señor alabado seas por siempre Jesús la gloria es para ti Señor bendito seas oh Dios de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía bendito seas por siempre Señor gloria a ti Jesús Señor bendice a Venezuela Señor sana Venezuela Señor salva Venezuela Señor libera Venezuela bendice a tu pueblo bendice y fortalece a las personas que están enfermas que están privadas de libertad bendito seas oh Dios todas nuestras plegarias te las confiamos a ti amén este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Antonio José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de Coromoto su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unidos en una sola plegaria pidamos al Señor que nos dé siempre del pan espiritual y del pan material decimos todos juntos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amigos que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en Cristo Jesús pueden darse fraternalmente la paz corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Cristo me guarde para la vida eterna amén amén Toma Toma mi mano Oh, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú, mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, te entrego todo el control y adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, te entrego todo el control y adónde voy. Guíame, te entrego todo el control y adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, te entrego todo el control y adónde voy. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración por Venezuela. Jesucristo Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y solidaridad fraterna. Dios nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos Señor, junto a nuestra madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos juntos decimos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Y a nuestra madre, saluda a los enfermos, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos gracias al Señor por esta Eucaristía, con un fuerte aplauso, por esta hermosa Eucaristía que a ustedes también ha llegado. Inconmensurables bendiciones a través de las pantallas de nuestras, de nuestras televisoras. Vamos ahora, mis queridos amigos, a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, dulce madre, María, madre mía, abrázame, cobíjame en tus brazos, por favor. Porque quiero descubrir.